¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Antes de dejaros con él, quiero explicaros algo y es que, por así decirlo, lo que vais a ver ahora es la segunda parte de un vídeo que subí hace algo más de año y medio, donde en él, si no lo habéis visto por aquí arriba, os estaré dejando una tarjetita, os mostraba las que yo he bautizado como Victorinox Regionales, ¿vale? En aquel vídeo pudisteis ver toda la colección de Victorinox Asturias, que había en aquel momento a la venta, la Spartan de Santiago de Compostela y la Classic de las Islas Canarias. Pues bien, en este año y medio, Comercial Muela, que es el distribuidor de Victorinox aquí en España, ha sacado 9 o 10 diseños más a la venta y son los que hoy os vengo a mostrar. Y seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando, oye Marcos, me parece muy bien todo eso que nos cuentas, pero ¿por qué en mi país no hacen ese tipo de diseños? ¿Por qué no podemos tener en mi país una Spartan con nuestra bandera? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿vale? Y espero que en este vídeo ya quede claro por fin, porque la verdad es que es una de las preguntas que más veces me hacéis, tanto en YouTube como por email. Partimos de la base que cualquier persona, por así decirlo, puede hacer su propio diseño de Victorinox y llamémosle encargarlo, ¿vale? Pero hay que seguir una serie de pasos. Eso mismo hicimos cuando encargamos nuestra Big Spain, ¿vale? Aquella super tinker con el logo del canal en la cacha superior. Los pasos a seguir son, tenéis que coger ese diseño y poneros en contacto con vuestra cuchillería de confianza. En este caso nosotros lo hicimos obviamente con cuchillería Gómez de Pamplora. Ellos piden presupuesto al distribuidor oficial de Victorinox en vuestro país. En este caso, Comercial Muela fue quien recoge ese diseño y se lo envía a Victorinox. Y Victorinox nos da presupuesto para ese diseño, para ese encargo, ¿vale? Si todo está perfecto, si todo está correcto, hablan otra vez con Muela y les dan el presupuesto. Pero ojo, si vosotros estáis pensando en haceros una Classic o dos Spartan, en el que aparezcáis vosotros, vuestra esposa o marido y vuestro perro o vuestros hijos, no es así de sencillo, porque Victorinox lo que pide es un mínimo de unidades, ¿vale? Ahí está el problema de que no todo el mundo las encargue. Pero si tenéis una boda, un cumpleaños o cualquier cosa y queréis regalar unas Victorinox a vuestros amigos, ese es el procedimiento. Lo que pasa es que mínimo, mínimo, mínimo y depende del diseño, os pedirán que encarguéis 50, 80 o 100 y de ahí para arriba, ¿vale? Así que al final no es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Comercial Muela? Pues Comercial Muela, como distribuidor oficial de Victorinox, lo que ha hecho ha sido encargar una serie de modelos a Victorinox, ellos lo han encargado y lo van a poner a la venta por las cuchillerías de España, ¿vale? Ha cogido, pues, por así decirlo, las ciudades más emblemáticas de España, aunque no todas, y les ha hecho un diseño para que, sobre todo los turistas, se lleven un recuerdo de nuestro país en forma de Victorinox. Y a su vez, nosotros los coleccionistas, podamos hacernos con esas piezas que, ojo, son limitadas y nunca se sabe, por así decirlo, cuándo se pueden agotar. Ahora sí, no me enrollo más, os dejo con el vídeo, pero como siempre antes, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues comenzamos con esta Spartan edición Pamplona, que salió a la venta ya por mayo del 2017. Como veis, tiene unas cachas de color verde botella, llamémoslo, y en su cacha superior, el escudo de la ciudad de Pamplona. Quiero deciros que solamente la podréis encontrar en Cuchillería Gómez de Pamplona, ya que es un encargo personal de la tienda, ¿vale? No se venden en otros sitios, solamente en Cuchillería Gómez de Pamplona. La verdad es que es muy bonita. Deciros que las cachas son verdes porque la bandera de Pamplona es verde, entonces han querido hacerla exactamente igual. Esto imitaría, por así decirlo, el fondo de la bandera y obviamente el escudo, que me parece uno de los más bonitos que hoy os voy a enseñar. Un año más tarde, en mayo del 2018, Comercial Muela nos sorprendía sacando a la venta estas tres joyitas que estáis viendo, que son la edición especial de los mosaicos de la Alhambra de Granada, chicos. La verdad es que en un principio y viéndolas en webs, quizás no nos llamaron tanto la atención, pero de verdad os digo que son una compra asegurada. Vamos a sacarlas de la caja, ¿vale? Porque están hechas con un realismo increíble. Están fabricadas en 3D, ¿vale? Y es tal, tal, tal el realismo de esa impresión que incluso hay en algunos puntos, ¿vale? Se aprecian incluso los desconchones de los azulejos de estos mosaicos, ¿vale? Como sabéis, los que hayáis ido a la Alhambra de Granada, estos son mosaicos que podéis admirar en algunas de las estancias y que, ya os digo que Comercial Muela han querido copiarlas y exponerlas aquí en las Classic. Mirad, mirad, no me digáis que no son mucho más bonitas que viéndolas en la web. Mirad, ¿veis? Pues son fieles reproducciones de esos mosaicos tan conocidos y tan importantes que hay en la Alhambra de Granada. Por este lado serían negros, perdón, negra la cacha por la parte de atrás y por delante ya os digo que imita, o copia mejor dicho, esos mosaicos nazaríes de la Alhambra de Granada. En este caso, esta me parece la más bonita de las tres, ¿vale? Esto se llamaría, por así decirlo, modelo azulejos. Vamos a apartarla por aquí y voy a enseñaros todas las demás. Ahora cogeríamos esta, que sería la Victorinós mosaicos modelo epigrafía, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una epigrafía. Fijaros. ¿Vale? Muy bonitas. De verdad que en persona son mucho más bonitas que en web, ¿eh? De verdad. Fijaros el relieve en 3D. Eso por ahí. Y voy a enseñaros la tercera, que sería la modelo laberinto, ¿vale? Alhambra, mosaico, laberinto. Bueno, pues todos estos mosaicos obviamente están en la Alhambra de Granada, que para la gente que no haya ido, yo fui dos veces de bastante más joven y es totalmente recomendable, porque aunque seas muy joven, merece la pena como no visitar ese sitio tan emblemático de España y obviamente de Granada. Un par de meses más tarde, en julio del 2018, Comercial Muela sacaba a la venta en todas las cuchillerías esta Spartan con cachas en color blanco y que en su cacha superior trae ni más ni menos que el escudo de armas de la ciudad de Toledo. Toledo, ciudad cuchillera, ¿dónde las haya? ¿Vale? Bueno, pues por así decirlo, Muela rendía homenaje a la ciudad haciendo esta Spartan de Toledo, que es verdad que puede parecer muy sencilla, pero creo que el escudo le queda genial y le da un punto diferente. Pocos días después, Comercial Muela sacaba a la venta, para mí, la Victory Knows regional más rara fabricada hasta la fecha y es esta que estáis viendo, que por un lado lleva cachas de ceguidor en color negro y por el otro lleva cachas de nylon, porque esto tiene que ser nylon, ¿no? Al tacto es nylon y como estáis viendo es muy poroso. Y en el centro, el llamado botón charro. Para la gente que no lo sepa, el botón charro es una joya perteneciente al folclore tradicional y popular de la provincia de Salamanca, aquí en España. ¿Vale? Y que Muela ha querido reflejarlo en esta Classic SD que está súper, súper bonita. En serio, chicos, para mí es la más rara, con diferencia de las que os voy a enseñar. Y la verdad es que si sois coleccionistas de Victory Knows Classic y obviamente si sois salmantinos, es una pieza que no debéis de dejar pasar. Ahora sí, vamos, chicos, con las recién llegadas a nuestras cuchillerías y son ni más ni menos que las Victory Knows Classic de Madrid, en este caso hay dos, y la del acueducto de Segovia. Vamos a analizar primero la de... bueno, la más importante yo creo que es esta del acueducto de Segovia, ¿vale? Que ya sabéis que es un acueducto romano que llevaba en su día aguas a la ciudad española de Segovia, ¿vale? Y creo que su construcción databa, que me lo he mirado antes, de principios del siglo II después de Cristo, chicos. Así que mirad qué bonita, como estáis viendo, es en 3D también, ¿vale? Con cachas azules en la parte de atrás y en la parte de adelante ese acueducto romano en 3D, ¿vale? Me parece una también de las más bonitas y sobre todo más especiales de España, ¿no? La verdad es que es un bonito recuerdo y obviamente todos los coleccionistas tenéis que haceros con ella porque es algo muy significativo de nuestro país. Vamos a posarla por aquí y vamos a ir a ver las de Madrid, una ciudad que me encanta, que al menos bajo dos o tres veces al año a Madrid, porque de verdad es mi ciudad preferida, al menos de España. Y vamos a ver cómo Muela ha homenajeado a la capital de nuestro país haciendo estas Victorinox llamadas Oso y Madroño, ¿vale? Esto es un símbolo o el símbolo más conocido de la ciudad de Madrid. Como estáis viendo vienen en 3D, a ver si lo podéis ver también, y la verdad es que son muy bonitas. Son de color blanco, en este caso esta, y por la parte de adelante el cielo haría ese contraste con el blanco en azul y el Oso y el Madroño. Bueno, el Madroño, para los que no seáis aquí, sería el árbol. Ya os digo que probablemente sea el símbolo más emblemático de la ciudad de Madrid. En blanco es muy chula, pero vamos a ver ahora en color azul a ver qué os parece, porque, vamos, me parece también una joyita. Mirad, quizás destaque mucho más la blanca, pero no sé, esta azul me ha gustado bastante y creo que, obviamente, si compráis una, compráis la otra, ¿vale? Porque sobre todo si son de colección, porque una sin la otra yo creo que no funcionan. Pero ya os digo que, vamos, no sé vuestra opinión, pero el 3D, aquí en este caso, queda genial también porque tiene un brillo, eleva sobre la cacha y no sé, la verdad es que... ¿Veis ahí cómo brilla? La verdad es que a mí me parecen unas joyitas. Nos vamos, chicos, con la última de estas regionales, apenas sacada a la venta hace una semana, donde nos encontraremos una Victorinox Spartan con cachas en color negro. Fijaros, negro muy brillante y muy llamativo, pero quiero que la miréis atentamente durante unos segundos y me digáis qué veis raro en esta Spartan de la ciudad de Sevilla. Venga, a ver, que se ve muy claro, ¿no? ¿No lo estáis viendo? Bueno, pues yo os lo digo para la gente despistada y es que el dibujo, como estáis viendo, el grabado, está al revés, chicos, está al revés, pero no ha sido una equivocación y es que lo han hecho así queriendo y os explico por qué. El logo de Victorinox no se puede mover de la cacha superior, ¿vale? Sí se puede quitar y pasar a la parte de atrás, pero en este caso no se puede poner en otro lugar de la cacha superior. Entonces se dieron cuenta de que poniendo la giralda aquí justo y al revés no quedaba bien la fotografía y han querido hacerla así. Es verdad que está al revés, que de primeras nos puede resultar algo raro, pero la verdad es que, ojo, porque en persona, en directo, esta navajita es una maravilla. Sabéis que soy fan y condicional de las Spartan, que colecciono Spartan, que dentro de poco os haré un vídeo enseñándoos todas mis Spartan, que son más de 50, ¿vale? Aproximadamente. Y la verdad es que, pese a tener ese pequeño, no es un problema, pero es un diseño raro y la verdad es que, obviamente, es muy recomendable. En este dibujo en 3D podemos ver uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Sevilla, como es la giralda, y la verdad es que creo que las cachas negras, pese a, yo creo, al primer pensamiento que se me vino en la cabeza cuando las vi, le queda genial. Esa cacha negra con el cielo azul y esa giralda en primer plano. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de mostrármelo, como no, es apoyándolo con un buen like para toda la gente que quiera hacerse con estas victorinos regionales, ya sea de España o sea del extranjero. Sabéis que podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal aquí en España, Cuchillería Gómez, y para el resto, sobre todo para la gente de México, que quiera comprar sus victorinos y, sobre todo, navajas de coleccionista, os digo que os paséis por la web de nuestro colaborador en México, la navajería. Nada más, chicos, recordad que son muy limitadas, que cuando a muera le apetezca dejará de hacerlas, así que, ojo, no perdáis oportunidad de haceros con ellas. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde, si no, pues aquí, en Big Spain. ¡Chao! Chau! 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 Chau. Chau! 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 Chau.